Ya estamos en el aire, por favor, pues. Andá, se le va a aplaudir. Estábamos comentando la pauta que viene. Sí, la pauta viene, la pauta de todo. La verdad es que, sí, queridos compañeros, dándole la bienvenida, por supuesto, a todos. Muchas gracias, Julio César. Soñé contigo. ¿En serio? Sí, y con la maca. Sí, estaban los dos en mi sueño, la maca de Julio César. Y no, fue una pesadilla. Y no es chiste, dormí como las reverendas. Era de esperar, era de esperar. Pero eso es porque comiste mucho. Quizá porque, además, hizo frío ayer en la noche. Yo siempre duermo con la ventana abierta, por si acaso. Ah, ya guata pelado. Y la verdad es que estuve heladito, y hoy día es el primer día del año con menos de 10 grados, Eduardo. Exactamente, gracias, muy buenos días. La mínima fue 9,5 grados. Y no teníamos una temperatura similar desde el 6 de diciembre. O sea, de verdad, hoy día sí se rompió esa barrera psicológica en los 10 grados. Se nota el frío después de ayer. Sí, y esperamos, entonces, que esto solamente dure hoy día. Y si usted cree que tuvo frío con estos 9,5 en Valdivia, 0,8 para el 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 0,8. O sea, este verano... Yo me voy para Coyhaique vacaciones que salgo mañana. No, en Coyhaique. Menos 3 grados. Coyhaique está distinto. Coyhaique tuvo 7 grados de mínima. Oye, llegamos a los 6. Espero una máxima cercana a los 15 grados hoy día, pero hay un aviso porque viene una lluvia. Viene una lluvia. Viene que hay una advertencia por parte de la Dirección Meteorológica, en serio, justamente que va a caer mucha agua en muy poco rato. ¿En Coyhaique? Sí, hoy día. La Patagonia está teniendo precipitaciones. Así que, Monse... No, me voy el lunes. No, está bien, está bien el lunes ya. Tiene un día de octubre. Porque hay de todo. Eduardo, 30 grados la máxima para hoy día. 30 grados la máxima. ¿A quién va a ser eso, Monse? Está entre las 4 y 9 y las 5 y media de la tarde. Este está registrando la temperatura máxima. ¿Ya? ¿Y qué pasa este día de semana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le gusta el calor o el frío? Calor, calor. Mañana, 33 grados de Santiago. Probablemente el sábado va a estar nuevamente entre 34 y 35. Así que vuelve el calor como corresponde, como verano en todo caso acá en la zona central. Las mañanas demasiado están estafando, como diría el niñito. ¿Te acuerdas? No están estafando, papá, están estafando. ¿Te acuerdas? ¡Qué buena, Sabina! Sí, están estafando, papá, están estafando. Ay, busquémoslo. Si es febrero. Es una estafa, papá. Es muy fin. No, ¿qué quieres? Calor hasta más en todo caso. Oye, hay hartas noticias. Esta fue una noche súper complicada en la comuna de Recoleta. Vamos a ir a repasar algunas de las noticias que ocurrían en las últimas horas. Complicada porque tres buses del Transantiago, actual Red Bus, fueron quemados completamente de manera sucesiva. Lucho Galdi nos cuenta detalles. Muy buenos días, Lucho. ¿Siente el frío de la mañana o no ahí en las calles de Santiago? Hace harto frío, hace harto frío. De hecho, ayer ya estaba un poquito más helado, pero hoy día ya fue casi día entre primavera e invierno. Bien helado hoy en la mañana, muchachos. Pero antes de seguir contándoles cómo está el clima, les puesta un poco la situación en este momento para que se los muestre a ustedes Vladimir Carvajal en Recoleta con Zapadores. Fue bien compleja la jornada de ayer. Tres buses resultaron quemados, tú lo decías, Monse. En el lugar actualmente, en esta esquina, en Recoleta con Zapadores, quedan dos. Hay uno que ya lo están sacando, ya llegó la grúa y este es el que está atravesado acá en la calle. Manifestaciones que se realizaron anoche y que terminaron con dos personas detenidas, detenidas por desórdenes, no por la quema de los buses. Entonces, lo más seguro es que estas personas que fueron detenidas sean dejadas en libertad durante esta jornada después de ser formalizadas. Sí es que son formalizadas porque es un delito bastante menor, una penalidad bastante menor la que tienen los desórdenes y no el tema del incendio. Ustedes alcanzan a ver cómo quedaron estos micro buses, muchachos, por manifestaciones que se iniciaron anoche aproximadamente a eso de las diez y media, once de la noche. Y es cuando terminan interrumpiendo el tránsito de varios buses, pero son finalmente estos tres los que terminan quemados. El que están viendo ustedes está atravesado acá en Avenida Zapadores, está obstruyendo completamente el tránsito justo en la esquina, en la intersección de ambas calles. Calles que son tremendamente circuladas durante horas de la mañana, que tenemos la suerte de estar en este momento en febrero, donde hay mucho menos tránsito vehicular. Pero está una de ellas atravesada acá, justo en la intersección de Zapadores con Recoleta. Y el otro micro bus de la grúa que ustedes están viendo en este momento se encuentra por Avenida Recoleta. Les decía que fueron dos personas las que terminaron detenidas durante la jornada de anoche. Jornada que fue bastante complicada por enfrentamientos, manifestaciones. Y como ustedes alcanzan a ver, termina con tres micro buses quemados en la comuna de Recoleta. Como les decía, quedan dos, están sacando uno de ellos. Va a quedar solamente el que está en la intersección justa de Zapadores con Recoleta. Pero claro, el tema es el flujo vehicular en esta mañana, que es bastante alto y que por Recoleta está bien complicado. Sí, y como señalábamos, estos buses, al menos el primer bus estaba en recorrido, estaba en pleno recorrido. Y ahí obligan a bajar al chofer Lucho. Y ahí, yo no sé si habían pasajeros o estaba solo el chofer. Yo hasta la información era que obligaron a bajar al chofer, pero no tengo claro si iba gente dentro del bus o no. Tengo entendido que solamente estaba el conductor. Tengo entendido que fue esa situación. Lo obligaron a bajar del micro bus y ahí con elementos incendiarios fue que rápidamente prendieron estos buses. Por ejemplo, el que ustedes alcanzan a ver acá, el que está a nuestra izquierda, si tú lo puedes mostrar, Vladimir, es uno de los buses articulados. En esta zona de acá, si lo puedes mostrar, Vladimir, aquí es donde iba el articulado. No queda nada, no queda absolutamente nada. Se quemó por completo. Este bus no quedó con tanto, ambos buses están inutilizables, pero el que ustedes ven ahora no quedó con tantos daños como el que estábamos viendo recién, el anterior. El que está justo en la intersección. Ese bus es el que está completamente destruido y es el más difícil de sacar en este momento. Entonces, el trabajo que tiene que realizar la gente de las grúas que llegaron para acá va a ser bastante demoroso porque está muy complicado poder sacar los buses. Tuvieron que traer unas ruedas para el otro micro bus. Vamos al otro bus, Vlad, y tuvieron que traer unas ruedas incluso para poder desplazarlo porque está muy difícil poder sacarlo de la vía. Lucho, pero esto es en el marco de una protesta, ¿no? No es que quemaron los buses porque iban pasando, digamos. Esto es en el marco de una protesta. Aparecieron los buses, ¿no? Tengo entendido que, bueno, a los buses no venían con pasajeros. Y los incendiaron, pero siempre en el marco de una protesta. ¿Qué es lo que se ha sabido? ¿Alguien se ha adjudicado esto? No, todavía no hay información ni tampoco de... Fue una manifestación que se realizó durante horas de la noche ayer y que después de la manifestación terminó con incidentes, con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Y posterior a ello, cuando venían los micro buses, es cuando los manifestantes los detienen, bajan al conductor y ahí comienzan a quemar estas micros. Ya hemos visto estas situaciones en el centro de Santiago, las hemos visto en comunas como Maipú, Estación Central, en Pudahuel también hemos visto situaciones similares a esta. Entonces, claro, por ello también Transantiago ha realizado planes, perdón, RED, como se llama ahora, ha realizado algunos planes de contingencia y de seguridad de que sus recorridos se están terminando antes de lo que terminan habitualmente y por ello es para evitar situaciones como esta. Ustedes alcanzan a ver cómo quedó este microbus y lo que les decía. Han tenido que traer ruedas. Mira, ahí está una persona trabajando y que están tratando de instalar una rueda para poder moverlo porque actualmente está la estructura metálica sobre el pavimento directamente. No alcanza a ver algo que esté más alto. Entonces, arrastrarlo va a ser muy difícil. Además, que la calle también por instalación de barricadas y elementos similares está también bastante complicado el pavimento. Entonces, está Carabineros en este lugar viendo el tema del tránsito vehicular, lo mismo que la locomoción colectiva. Hay mucha gente en los paraderos y el taco por Recoleta. En este momento, por Recoleta, desde sur a norte no está tan complicado. De norte a sur sí está más difícil. Recuerden los problemas que hay también por Américo Vespucio Norte. Pero por Zapadores también el tránsito está bastante lento porque el bus está justo en la intersección, justo en la esquina. Entonces, los vehículos que vienen desde Oriente a Poniente por Zapadores tienen que desviarse un poco para luego poder conectar la calle. Lucho, el dato que entregó Carabineros es que hay dos detenidos y que van a pasar a control de detención durante las próximas horas. ¿Ellos tienen, cómo se llama, antecedentes anteriores? ¿Ya habían realizado este tipo de manifestaciones en otras ocasiones, Lucho? Mira, el tema de los detenidos, Juan Pablo, yo les comentaba recién. Los detenidos están por desórdenes, no por incendio. Son delitos distintos. El tema de los desórdenes muchas veces ni siquiera se llega a control de detención, sino que solamente quedan citados al tribunal. En este caso, no se descarta que puedan sí pasar a control de detención, pero no por el delito de incendio. Ellos fueron detenidos en el contexto de la manifestación. No se les va a imputar el delito de incendio, de haber quemado el microbuso, porque ahí ya entra otro tema, que es la detención que realiza Carabineros. Y Carabineros le informa a Fiscalía en qué circunstancias detuvo a estas personas y según la información que le habrían entregado Carabineros a la Fiscalía, ellos habrían sido detenidos en el contexto de la manifestación. Entonces, eso es lo que termina pasando con estas dos personas. Dígame. En ese sentido, no consta entonces que estas personas que fueron detenidas hayan participado del incendio de estos buses del Transantiago, porque solamente habrían sido detenidos o podría ampliarse esto. ¿Hay algún antecedente que eventualmente en la formalización se pudiese ampliar más allá del desorden público en el delito de incendio? Mira, eso, Maca, lo vamos a saber en la audiencia. En la audiencia vamos a ver si es que la Fiscalía finalmente va a pedir un plazo de ampliación por tener nuevos antecedentes que le permitan llegar, por ejemplo, como lo dices tú, al delito de incendio. Por el momento, a esta hora, la información que tenemos es que ellos van a ser formalizados por el delito de desórdenes públicos. Eso sería, todavía no se les puede imputar algún tipo de participación en el tema del incendio. Perfecto. Lucho, tú sabes, nosotros sabemos, digamos, con cuántos buses cuenta este recorrido que pasa por Recoleta, porque al quemar este bus o tres buses que se queman anoche, queda una gran cantidad de usuarios del sistema red del Transantiago sin locomoción pública. Entonces, sería bueno conocer cuántos buses tiene esa línea. Si son ocho, por ejemplo, son diez. ¿Tenemos esa información de cuánta es la gente finalmente que queda afectada? ¿Sabes cuál es, Lili? Claro, ¿sabes cuál es el tema, Lili? Que no tenemos claridad si los tres buses son de la misma línea o no. Muchas veces, por un mismo troncal, es decir, por una avenida o una vía de circulación importante, pasan dos o tres líneas. Entonces, no tenemos claridad si son de la misma línea y si, por ejemplo, ya estaban fuera de recorrido e iban a los corrales o a los paraderos finales que tienen, a los terminales que tienen los microbuses. Porque muchos de estos terminales están en el sector de Huechuraba o están por el Salto. Lucho. Para que les quede más claro, al norte de la autopista Américo Vespucio. Entonces, todavía no tenemos claridad si los tres microbuses pertenecen a la misma línea. Sí, mira, fíjate que Transantiago informa en Twitter que las líneas, los recorridos son de la línea 208 y 203 y se suspendieron, obviamente, esto fue informado a las 10.58 y era la noche que, por razones obvias, se suspendía este recorrido. Ahora, me imagino que ya se podrá retomar con los buses que quedan, contestándole a la línea, me imagino, en la normalidad y en el fondo para que las personas puedan salir a tomar su bus. Luchito, habló Carabineros, ¿no? No, claramente. ¿Cómo? Te escucho, Julio. Habló Carabineros, Luchito, ¿no? Sí, tenemos declaraciones de Carabineros sobre lo que ocurrió anoche. Escuchemos, por favor. Es una avenida Recoleta con avenida Zapadores, donde un grupo de individuos, algunos encapuchados, detienen un bus del Transantiago de la empresa Subus, descienden al conductor y proceden a prender fuego a este móvil. Posteriormente llega Carabineros, junto con bomberos, logran extinguir las llamas. Se mantiene el grupo de individuos arrojando elementos contundentes a personal de Carabineros. Posteriormente, este grupo de individuos detiene otros dos buses que circulaban por avenida Recoleta hacia el norte, también prendiéndole fuego. Detuvieron a dos personas por los desórdenes. Así es, Carabineros. Entonces, se confirma la información que dice tú, Lucho. Dos personas detenidas por desórdenes. Estos tres buses de la red de buses del Transantiago. Ya no sé, le tiramos nombres a esta altura. Y, como señalábamos también y como leíamos en el Twitter de Maca, el recorrido de esta línea de bus se suspendió apenas ocurrió todo esto. Yo no sé si en el lugar, Lucho, en medio del taco y la congestión que ha causado este bus, se ven algunos otros buses de este mismo recorrido. ¿Es posible o no? Porque lo que yo veo que ahí son buses azules. Y en la imagen que tú estás, solo has visto pasar buses rojos. Entonces, no sé si está suspendido por completo la operación de esta línea de buses, la 205. 203 y 208. Mira, tal como tú lo decías, Monse, nosotros del rato que estamos acá, hemos visto solamente los buses más pequeños, que son los alimentadores, no los troncales. De los troncales yo todavía no he visto alguno. A lo mejor han pasado, pero yo no he alcanzado a ver ninguno. Entre medio también de lo que estamos viendo, pendiente de lo que va pasando en las calles. Pero solamente en este rato hemos visto los microbuses rojos, que son los alimentadores. Así es. Lucho, bueno, vamos a cambiar de tema.